¡Hola chicos! Soy Marefano Y bueno, he pensado que me abubo bastante Y no sé que voy a hacer Semana Santa Voy a enseñar Mi colección de videojuegos De Playstation 4 Bueno, yo pienso que No soy bastante juegos Pero desde era pequeñito Me gustaban los videojuegos de la consola Juegué por mi primera vez Fue la PS2 Y me gustaba el juego de GTA V City Y es el mejor juego que he visto en mi vida Y me gusta La consola, la PS4 Y mía lo tengo Que está aquí Debe Del logo Y bueno, no puedo enseñar Y vamos a enseñar Mis juegos Primero que tenía el mejor juego de todo Es GTA V Me encanta este juego Es mi juego esperado de los MiG 13 Oh Oh si, me encanta este juego Y bueno, este juego esperé Para PS4 Para PS3 Que tenía el formato para PS3 Y para PC Pero en la PC no uso Pero justo para PS4 Fue el medallero de navidad Bueno, más bien Los Reyes Magos Y me encantó este juego Que vamos a enseñar En la mapa Que ya lo tengo Y el disco A mi me gusta Y gracias a este juego Me he hecho mi película Estoy haciendo La Máscara Magrita Que va a estrenar El 14 de Julio Para el Youtuber Que está el canal Golofis Este juego voy a dar Unos 10 puntos Bueno Otro que a mi me gusta Del terror Me gustan las películas Seyes Juegos de terror Y he sido Por mi primera vez Es UTI World Este juego Me cojonó Dos veces Que jugué Antes que tenía La para PS4 Que vi en Youtube Un trailer Este Me gustó mucho El género de terror Que ya para PS3 Y no está Así que He elegido Los Reyes Magos Que he elegido UTI World Y GTA V Para jugar En Enero Y me gustó Muchísimo Bueno Me gusta muchísimo Este juego Que Me encantó Muchísimo Gracias a ellos No me deja De las películas De asesinos Como Xenoxxixi El último verano El screen Bueno Screen Vigila quien llama Xenoxxixi Vienes 13 Y Halloween Y bueno Este juego Me cojonó Bastante Y es el mejor juego Que he probado Un video Y me gustó La final Que he volvió Es como Eres O el personaje A ti mismo Efecto mariposa Os comiendo Este juego Para pasar miedo Para Halloween Una noche Teorífico Os comiendo Os doy 10 puntos Bueno Otro juego De Hero Que me compré Hace tiempo Que es Easty Pots Este juego Me gustó Bastante Que vi Tantas series La serie Las aventuras De Ria Kitsar Así que Me compré Este juego Que vi Una foto O algo Que me encantó Bastante Así que Me compré Este juego Me costó De Game Que es 29,95 euros Super profeta Que es Una edición Del libro Me encanta enseñar Es una edición Del libro Tiene El disco Y todas Las historias La El montaje Y la ciudad Y los personajes Me encantan Que me doy Unos Bastante A 8 puntos Pero no me llegaba El nivel Que estoy Del codigo De la Exposición Del autobús Otro juego Que me compré El juego De verano Que he Heado Es Que me encantó Lego Los Vengadores Este juego Me gustó Antes que Comprí Este juego El verano Pasado 2015 He visto Todo De Marvel También he visto En los cines Con mi hermana A B La era Un tron Me gustó Mucho Así que He visto Todas las películas De Marvel Y por fin Que sacó Un viejo Para los niños Lego De Vengadores Me gustó Me pasé Todas mis ideas Y he visto Tantas películas Y me gustó Bastante Y está El dragón Que es un gigante También me gustó Conseguí Todas No casi A veces Y vamos a enseñar Las excursiones Y cosas Para los niños Y el disco Que me encanta Me encanta Este juego Expandido Para los niños Doy 10 puntos Y otro Que me esperé El juego De los 2016 Que he girado Que me compré Bueno Me compré Fue Mafia 3 Este juego Ese si es Mejor esperado De los 2016 Antes que me compré Este juego Vi en Youtube También Que no es para PS3 Es para PS4 Así que Esperáis Esperad Es el 7 de octubre No podía Porque Con Mafia 3 Con Un monstruo Y una Venme Y las cristalas Las chicas No puede Ver Así que Es un monstruo Que viene A verme Y fue Mi cumpleaños Y este juego Me encantó Estoy pocos Ni nieves Y me encantó Este juego Me parece El mejor juego De los 2016 Y os comento Doy Más bien Un monstruo 9 puntos Último Que me compré En este mes De marzo Que he girado Del Resino Ivo 7 Este juego Me encojonó Mucho Que se mete Con el terror Y acción Bueno De acción Y más De terror Bueno Este juego Me encojonó Me gustó Este juego No me deja Basada en las películas De terror Como La matanza De Texas Poseidón Infernal 28 Semanas Y días Después Todas las películas Este juego Me gustó Muchísimo De verdad De la buena Me acojonó Puedo de la familia No puedo decir La final Me da súper pena De verdad A mi me gustó Muchísimo Este juego Los comiendo Doy 10 puntos Vamos a abrir Que tiene La exclusión Y el disco Que es Pasada Este juego Os comiendo Y no es el último Que tengo Bueno Estos son De juegos Que han sido Juegos digitales Primero tenía Este juego Para Antes que compré Este juego Probé De mi hermano Me acojonó Muchísimo Este juego De verdad Es como la película La matanza De Texas Resino Ivo Es un juego De remake Que no basté Tantos niveles Me cuesta Es un juego Difícil Como un Tadamino Una casa Enorme No sé Pero a veces Los juegos Jugaban Y otro juego Que me compré Digital Es Casta Deli Este juego Me han pasado 12 años Que era el juego De mi infancia Me pasé Todos los niveles Otra vez Me pasé Unas Tres veces Este juego Me encantó Bastante De verdad Con una escuela Tres veces Lindo Agoroso De todo tipo Y me encanta Este juego Dos Diez puntos Y yo he elegido GTA San Andreas Que estoy En el Francisco Me encanta Las Vegas Me pasé Este juego Es difícil Para mi Y este juego Me gustó Bastante De verdad Me gustan Los Ángeles Las Vegas Y el último El último Que me compré Que es Alien Isotactión Bueno Antes Que jugué Al principio No gustaba El Alien Porque me parece Un rollo El personaje Y vi un video De Rubius Viales V11 Que aprobaba Alien Isotactión Yo quería probar Antes Que Con la PS3 Vi la película La primera No me gustó Así que Me da otra cocina Más El año pasado Prove Me cojó Bastante Su un juegazo Teoríficamente Me gustó Mucho El Alien Y me gustó La película Que he visto Alien El Estado Pasajero Ahora me falta Alien 2 Que significa Alien Pero esto Y voy a ver Todas las películas Y voy a estrenar La nueva play Alien Comienza El 12 De mayo Bueno Esto es todo Por hoy Eso es todo Por hoy Suscríbete A mi canal Me ha dicho Un comentario Creo que a mi Me gustan los juegos Y quiero El juego Esperado De este año Que es el bien Esprecer El videojuego Que haya para PS4 Y hoy estoy Esperando De verdad La buena Y nada más Hasta luego Y nada más Y nada más Y nada más Hasta luego Hasta luego Hasta luego Para La buena Y nada más Gracias. 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 Gracias.